El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, estuvo en el programa Enlace Radio 6 AM de Enlace Televisión para hablar de su visita al presidente de la República, Iván Duque. Pusimos a Barranca Bermeja nuevamente en el mapa de Colombia, en el gobierno nacional. Estamos abandonados, no nos miraban y hoy estamos diciéndole, Barranca Bermeja ha aportado más de 980 millones de barriles de petróleo, solamente por dar un ejemplo de todo el aporte social y económico al país. Segundo, hablamos de proyectos concretos, más de 47 mil millones de pesos en proyectos de emprendimiento como los BID, como toda la recuperación del muelle, más de 100 mil millones de pesos en la agenda de la calidad del agua de Barranca Bermeja, liderados por el ministro de Medio Ambiente y la formalización de la región del Magdalena Medio, avalada hoy por el gobierno nacional. Digo que las pruebas pilotos de fracking haya sido tema principal en esta reunión, como se ha especulado en redes sociales. ¿Hablaron de fracking? Sí, hablamos de lo que es el comportamiento del petróleo como aporte a la ciudad. La ministra de Minas me pidió un espacio para que habláramos específicamente de ese tema y por supuesto yo le dije que cuando quisiera cuadramos una agenda para empezar a hablar de ese tema, de la posición de los grupos ambientalistas, del sector comercial de la ciudad, de las empresas que tienen que ver con el tema y de plantear también cuáles son los parámetros del decreto que ha salido por parte del gobierno nacional y que nos hagan una socialización, una explicación y por supuesto los argumentos de nuestra Secretaría de Medio Ambiente a favor y en contra de él. El mandatario de los barranqueños confirmó que durante este semestre se dará la visita del presidente Duque a Barranca Bermeja. Sí, el acuerdo con él es que este año va a estar en Barranca Bermeja, una vez arranquen todos estos proyectos que hablamos con él, él quiere hacer parte del proceso, entonces creamos que no lo hiciéramos de inicio sino lo hiciéramos durante el desarrollo, entonces yo creo que así a mitad de año podríamos estar teniendo esta reunión de trabajo. En general el alcalde El Hasmanrique calificó como positiva la visita al presidente Duque.